El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se habla así El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar El amor que ya ha pasado no se debe recordar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Just like... The sun will never go down... The sun will never go down... The sun will never go down... The sun... The sun will never go down... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saliva. Gracias. Saliva. Gracias por ver el video. Gracias. Saliva. 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 y maní basma Sambul Africa Africa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!